Hola amigos de Optimus Informativo, nos encontramos afuera de lo que son las instalaciones de Telecorreros de México en Matamoros, Tamanipas, donde están sumándose al paro nacional que está comunicándose para este 23 y 24 de diciembre, debido a la falta de pagos, entre ellos lo que es el aguinaldo para sus trabajadores, y como medida de protesta, pues se ha realizado este paro nacional, como se podrá ver, las instalaciones están cerradas al público, en su interior no se aprecia ningún trabajador, solo en el exterior se ha sido colocado un oficio que se ha enviado a secretarios generales y trabajadores, donde se hace la convocatoria a esta acción como medida de presión debido a la falta de pago de estos beneficios de la clase trabajadora. Como se podrá apreciar, desde aquí se ve, el inmueble está solo, está cerrado, aquí están lo que son las unidades en las que se reparte también el correo, están ahí adentro, no hay nadie, está cerrado, está cerrado también lo que es la parte de atrás, donde se recepciona todo lo que son las cartas y paqueterías, todo el edificio ha sido cerrado bajo llave, y pues estaremos esperando lo que es el jueves, cuando se estaría reanudando las labores en estas instalaciones, y a la espera de que haya una respuesta a la petición de un pago que es un derecho del trabajador.